Buenas noches, bienvenidos. Estoy feliz de poder emitir sonido. No saben lo que es para un relator deportivo, después de una semana de gripe, relatar al aire libre tres goles emocionantes como los de esta tarde de Uruguay frente a Paraguay en la final de la Copa América. Me fui de River sin emitir sonido. Lo que he consumido de miel y té en estas horas no se lo puedo contar. Quiero que empiece la noche con una sonrisa y enseguida creo que vamos a poder tomar contacto con Max Delupi y Hugo Curleto. A ver qué están visualizando de la elección en la provincia de Santa Fe. Elección que ya le vamos diciendo. Cuando se computaron el 30% de las mesas, una tercera parte, tiene este resultado parcial. Miguel Delcel, el Midachi, está al frente con 37.6. Antonio Bonfatti, segundo con 36.2. Agustín Rossi, tercero con 22.2. Creo que va a ganar Bonfatti. Según todos los contactos que tenemos, por tres o cuatro puntos, en lo que queda el 60, 70% de las mesas a escrutar, Bonfatti terminará siendo gobernador. Pero por mucho menos diferencia respecto a Delcel de lo que se había imaginado. No gane o gane Delcel su elección es la de un auténtico vencedor. No cabe ningún tipo de dudas. Es absolutamente increíble la elección que va a terminar siendo Delcel. Puede ganar, ¿eh? Pero le quiero contar que en los últimos minutos, la última media hora, de casi tres puntos que llevaba de ventaja, está en un punto y monedas en estos momentos. Vale la pena, de todas formas, frente a la elección que está haciendo Rossi, recordar lo que ocurría en la provincia de Santa Fe en el año 2009. En el 2009, el Frente para la Victoria, que ahora tiene un 22%, sacó menos del 10%. El Frente Progresista un 39% y la Alianza Santa Fe Federal un 39%. Es decir, va a terminar Bonfatti más o menos en los votos que tuvo toda la gente del socialismo en el 2009. Un vencedor invisible de la elección es Carlos Reutemann. Porque es evidente que ha tenido un impacto muy importante en la decisión de la gente de Santa Fe. ¿A dónde fueron los votos de Carlos Reutemann después de lo que ocurrió en el 2009? Es indudable que han alimentado fuertemente a Miguel del Cel. Y empieza uno a preguntarse, ¿estará contento ahora Macri de no ser candidato a presidente? ¿Estará conforme con el consejo del célebre, del que vamos a hablar esta noche, Durán Barba, respecto a que presentaste en la ciudad, que la ciudad es un boleto, pero no a nivel nacional porque no podés competir como presidente? Parecía muy cierto, pero con esta elección que ha hecho del Cel, Macri, que en estos momentos está viajando con toda su gente a Santa Fe para celebrar, o la victoria o el segundo lugar, que lo mismo tiene para Macri y su gente un sabor a triunfo. Debe preguntarse también qué hubiera sucedido si yo pudiera haber sido candidato a presidente. Y ahí aparece la última jugada política, podría decirse genial, de Néstor Kirchner. Porque las elecciones primarias de agosto impiden a Macri, por ejemplo, ser candidato a presidente ahora. Ahora que ve un poco mal las cartas, podría entusiasmarse, ya no puede ser candidato. Están las elecciones de agosto, de por medio. Y del Cel, que sale victorioso esta noche, gane o pierda por poquito, no puede ser candidato a senador con todo lo que podría arrastrar, por ejemplo, en una elección. Alguien decía con humor, bueno, que recurran al chino Volpato o a Daddy, para que de alguna manera se mantenga lo mismo y que lo lleven como candidato a algún lugar importante, senador o primer diputado por la provincia de Santa Fe. Pero lo que no cabe ningún tipo de dudas es que esta elección hay que leerla de una manera muy especial. Lo vamos a hacer, pero me dicen que ya está listo el contacto y que podemos empezar el domingo con una sonrisa. Si usted está informado, insistimos, va primero del Cel. Creemos que va a ganar Bonpati. Lo que está muy claro es que la elección de Rossi es pobre. Riquísima frente, duplicándose, frente a lo que él mismo había conseguido en el 2009. Pero el voto Soja ha dejado tanto a Biner como al representante del gobierno nacional con bastante menos de lo que respectivamente pensaron y han encontrado una posibilidad de expresarse a través de Miguel del Cel. ¿Están listos? Vamos entonces a tomar contacto con Max Delupi y Hugo Curletto. Parece que le empezaron a poner freno, ¿no? Parece que... Estás contenta. ¡Ay, mirá, estoy tan feliz! Porque después de lo de Mauricio... ¡Mauricio! 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 Llegó por fin, llegó por fin la Dignidad Santa Fe, ese nido de comunistas gobernado por el socialismo que hace tanto tiempo. ¡Ay, claro! Y ahora... Ahora van a saber. Se quieren hacer los opositores, ahora Biner, oposición. ¿Oposición de qué es? Son todos la misma calaña. Pero claro. Todos los ateos marxistas comunistas. Por supuesto. ¡Miguel! 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 Ese va a construir una cosa seria, porque aunque Rossi lo haya mandado a estudiar, aunque no tenga estudio, mirá, yo te voy a decir algo. Este país necesitaba un profesor de educación física. Necesita gente buena y gente, ¿sabes qué? Necesita gente de buen humor, gente divertida, gente que tire para arriba, que tire buena onda, no gente que tire todas pálidas, que los pobres, que las casas, que los falta de dinero, que la inflación, que la nafta. ¡No! Necesitamos gente que tire para arriba. ¡Dadi Presidente! ¡Dadi Presidente! ¡Dadi Presidente! ¡Ay, tengo una pena, mirá, encima, de que el chino Volpato sea santafesino, porque si se presenta en Córdoba le rompemos el culo, mirá lo que te digo. ¡Gana! 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 Porque ganó palito y ganó, ¿te acordás cuando fue diputado este chico? ¡El que te gustó a vos! ¡Nito Artaza! ¡Ay, que me encanta! ¡Qué churrazo! ¡Qué churrazo! ¡Cómo esa gente no es periodista! ¡Sáquen a Tenenbaum y pongan a Nito Artaza! ¡Sáquen a ese otro! ¿Cómo se llama? ¿El comunista? ¿El que está en Canal 9? ¿El que está en Canal 9? ¡El Víctor Hugo! ¡El Víctor Hugo Morales ese! ¡Por favor! Ya no se lo puede escuchar, era un señor un churrazo, pero ahora comprado por la señora... ¡Señora! Todo, todo quiere ella, ¿viste? Aborto, preservativo gratis, libertad, educación sexual en los colegios, todo, ley digo en matrimonio, es igualitario, igualitario de él, igualitario de él, igualitario de él. ¡Le encanta! ¡Le encanta el quilombo! ¿Quién va a plantear la igualdad? Es Miguel del Cel y Macri, eso es lo único que van a plantear la igualdad, la igualdad social, esos son los que pueden llevar todo, todo adelante. Van a repartir justicia. Pero por supuesto. El que trabaja tiene, el que no trabaja no tiene. Pero claro, mirá si le van a seguir dando plan descansar a la gente, plan descansar, pero agarrate. Yo quiero ver, agarrate una pala y un pico y andáse pozos, a ver, ganate el pan con el sudor de su frente. Eso vamos a impulsar, el plan agarrate, agarrate una pala y salí a laburar, negro de mierda, mirá porque son de mierda. Los otros días salgo a la puerta de mi casa y le digo, tomá mi amor una mandarina, vos podés creerme, dice señora, mandarina ahí en todos lados, ya sacó el plan mandarina para todo. Antes una podía hacerse la solidaridad y dar una mandarina. No, no olvidá. ¿Cómo va a sacar un plan mandarina para todo, decodificadores para todo, LSD para todo, pero que no tiene freno a nadie, le va a poner un freno, nadie le va a poner un freno. No, no, ya tenés manera de ubicar las cosas que te sobran. Por favor, te traje un sanguchito, mi amor. Gracias. Ay, me voy a comer una galleta. Está mordido este sándwich. Ay, el más chico me agarró la cartera, siempre me agarra la cartera cuando no encuentra plata, como es kirchnerista, ahora no le puedo poner un correctivo porque el padre es kirchnerista y se quejan de todo, pero mirá, es una cosa de loco. Pero la verdad, este país, si no viniera Miguel del Cel, si no viniera Mauricio Macri, no tendríamos respiro. Yo lo único que estoy esperando es que gane Aguad en Córdoba y que salgamos todas a las calles a gritar, se acabó, se acabó, se acabó la que tiene la culpa de todo. ¿Quién es, Telma? ¿Quién es la que tiene la culpa? ¡La regua! Muchas gracias a Maxi, a Hugo, las disculpas a ustedes. ¿Se nota mucho la voz o me parece? No tanto, no tanto. Se nota tanto. Julieta Camaño, muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ustedes saben, en el Twitter tenemos tres invitados en el día de hoy, en arroba BDL Víctor Hugo. En primer lugar, y ya están tuiteando afortunadamente todos, tenemos a Griselda Valdata, que nos dice, la diputada nacional candidata a gobernadora por la coalición cívica en Córdoba. Dice, buenas noches, gracias por la convocatoria para participar de bajada de línea. Un gusto. También estará tuiteando con nosotros el señor Carlos Raimundi, el excandidato a diputado nacional por nuevo encuentro. Dice Víctor Hugo, un gusto poder compartir la opinión sobre temas de interés nacional. Carlos Raimundi. Bueno, también estará tuiteando con nosotros Rafael Gentili, él es legislador por la ciudad de Proyecto Sur. Dice, un abrazo para Víctor Hugo y su bajada de línea dominical. Y agrega en otro tuit, gane o no los votos del CEL, hablan de cuánta conciencia política nos falta construir. Todos estos tuits en arroba BDL Víctor Hugo.